Así para que vean el efecto del café en las personas Comiendo, no sé de la cantidad de un café La cantidad de gramos, que sean 12 gramos Si le tengo 4, 5, 5, 5, 5 Va a dejar que en la siguiente, en la siguiente versión de agua Va a dejar a la mitad de un café ¿Tú te capacitaste como barista o capacitación local? O por el puro gusto Ahora sí que me capacitaron Ahora sí que apenas estoy empezando Pero es la verdad de un poco Sí, porque sí tienes... Tan solo hay muchos que no te explican bien lo que es Sí, realmente es importante, ¿no? Los tiempos también son muy importantes Y la que deja en minutos Y la que empieza a bajar un poquito más Y la que empieza a bajar un poquito más Y la que empieza a bajar un poquito más Y la que pasa también La que va a bajar un poquito más Y la que empieza a bajar un poquito más Si te da cuenta el color Es un poco más clarísimo Pero el sabor A ver si que es Gracias por ver el video.